Y, ya que ha hecho este paréntesis al delfín, ¿se acuerdan de la borrachera que se pilló la delfina a la sol? ¿Pero qué haces? Pero tú no tendrías cinco puntas, tendrías seis. ¡Neeeh! ¡Nas, sí! Sería clamar con la nariz, pero aquí abajo. ¡Neeeh! Yo estaba ganando porque además de dos agujeros tendría muchos más. Y soy una esponja. Bueno, puede ser más española, por favor, tío. Perdón. ¡Eh, dale! Tío, los tíos perrean súper bien en México, tío. Empezamos en... ¡3, 2, 1 y...! ¡Hey, what's up, everybody! ¡Bong shoot to the moon! ¡Qué onda, carnales! ¡Al habla! ¡La delfina! ¡El delfín! Y hoy les traemos un vídeo que nos han pedido bastante aparte de las posadas. Y hoy vuelven las reacciones a nuestros tíos. Hoy vuelve la delfina. ¿Qué delfina? De este año no había reaccionado todavía este 2024, ¿eh? ¡Es verdad! Estuvo el 31 la mamá del fin, el 1 el papá del fin, el 2... Y siempre por el mismo... No, hoy es 3. Y siempre por el mismo motivo, ¿eh? Porque siempre está súper atareada la delfina. ¡Madre mía, la delfina! La persona está atareada. No, la verdad sí que está atareada. Pero estamos aquí para hablarles de las tareas de la delfina, que son muchas. Sino de la fiesta de 15 años a la que fueron nuestros tíos. De hecho, acabamos llorando. ¿De fiesta de 15 años puede ser que hayamos visto algo ya, verdad? De nuestros tíos. Vimos momentos graciosos... No, de nuestros tíos nada. Vimos momentos graciosos de 15 años. Me sonaba a mí esto de los 15 años. Ya haber visto cositas y haber reaccionado, ¿eh? No vamos a poder darle like ni suscribirnos porque no tenemos la cuenta abierta. Pero ya saben qué es lo que tienen que hacer ustedes, tanto en el canal de Cygnus y Romantic como en el nuestro. ¡Vamos allá! Acabamos llorando en fiesta de 15 años de pueblo mexicano por primera vez. ¡Let's go! Mi sobrino lleva tres cervezas. Se ha pedido un tequila con squirt y tres pulques. ¿En squirt? ¡Ay, va! Va a ser el capítulo anterior, gente. Ahí está. Aquí toca algo que nunca han hecho mis sobrinos y que Carmen y yo solo hemos hecho una vez. Una fiesta de 15 años aquí en México. A esta no la relacionamos. De hecho, esa chica es inscriptora y estuvo con nosotros con los dos. Son totalmente diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros en España celebramos un cumpleaños. Ahí soplamos las velitas. Ya, ya no hay nada más. Ah, es así que chiste. Pero aquí, aquí es como una boda. O más que una boda, no sé, tiene un millón de cosas. Y nos han invitado unos seguidores que no conocemos. O sea, nunca los hemos visto ni nada. Nos enviaron un mensajito por Instagram. Les contesté. Y el 15 de diciembre va a celebrar sus 15 años y vosotros lo vais a ver por nosotros. Ojo, que nos habían dicho que era de temática un poco mexicana. Entonces, yo a mi sobrino le dejé la guayabera. ¡Ay, qué bien te quedó! Es súper fresquita la guayabera, la verdad. Y mi esposita le dejó a Carmencita otra... Una blusita. Ah, es verdad. ¿Te ha llamado Carmen? Sí. Lo siento, mi amor. Le he dejado una blusita que es también de temática mexicana. Y creo que le queda súper bonita. Nosotros vamos formales. Yo, sobre todo, necesito esto para amamantar a Mateo rápido. Así de... Porque, bueno, vamos a estar todo el día. O sea, esto es... Es la chichi más rápida del oeste. Bueno, nos han dicho que hay muchos planes. ¡Wow! Muchísimos. Planes para hoy. Hay que ir a la... No. Hay que ir a la casa. De la casa vamos a ir a la misa. De la misa nos vamos a ir al salón. Del salón... Que, por cierto, aparte de comida, va a haber un vals. Va a haber música. Va a haber banda. Va a haber, no sé, un montón de cosas. Un comediante, habían dicho también. Un comediante. Luego... ¡Uy, qué completo! No sé, hay muchas cosas. ¡Hay muchas cosas! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Después de las siete... ¡Guapango de Moncayo! Me suena muchísimo eso. ¡Uf, mamá! No sé, no sé. Tengo miedo, pero estoy muy emocionada. Va a ser tu primer quince años también. ¡Uy! ¿Es verdad? ¡Uuuh! Hola, qué guapo. Por cierto, por cierto, Delfina. Explícalo. Explícalo. Para todos los que están comentando. Que dentro de poco vamos a conocer a Mateo. Poco. En estos días... En unos días estén atentos al canal de Cineos, porque me imagino que lo grabará. Iremos a visitar a Mateo, evidentemente. Así que no se preocupen, no se preocupen. ¡Estás cañón! ¡Iberíamos esa carita y esos mofletes! ¡Franco! Hace frío en Ciudad de México, entonces, pues, nos vamos, ¿no? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ojo, que a mi sobrino le voy a prestar también mi chaqueta, a ver. Vamos a ver, va. ¡Eh! ¡Sácame patata! ¡Pareces un rapero! Con un abrigo de pelo. ¡Qué, está chulo, sí! Ve que te viene un poco pequeña, ¿no? Sí, mira. ¡Sí, hombre, haz así, sácate los hombros! Te viene pequeña, mira, estira. De hecho, mira el hombro. Es raro, porque ahí tal es más alto. Oye, ¿qué me está pasando? Claro, es que el tetero está haciendo todo el revés. Dice, Peque, que te viene muy pequeña, mira. Pero eso lo ha dicho de broma. ¡No! Madre mía, delfín. Ubícate, mira, escucha, ¿eh? A ver. Debería de venir por aquí. Me viene gigante. Ah, eso, te viene pe... Oye, ¿qué me está pasando? ¡Pinchecinos! Yo pensaba que lo estaba diciendo de broma, pinchecinos, de verdad, verdad. Y le viene como un saco. ¡Te melengua la traba! Es el temblor que hoy me doy mi otro. Es Fernanfloo, tú. ¡Se melengua la traba! Estamos como una horita. Luego os decimos más o menos la zona por la que va a jugar. Y el chico pensaba que Fernanfloo era mexicano. Mami, mientras llegamos, mi hijo y yo estamos teniendo una charla. Es de Salvador, creo que es. ¿A ver, cariño? ¿Hola? ¿Hola? ¿Estamos hablando tú y yo? ¿Es ratoncito? Ahora no quiere. ¿A ver, Mateo? Es típico de los niños. Hace algo gracioso y cuando lo grabas, ya no hace nada ya. Estamos teniendo una charlita, a ver si os consigo... ¡Ahí va, ahí va! ¿Grabar un poco? No, ya no quiere. ¡Ya no quiere, ya no quiere! ¿Hola? ¿Eh? Sí que habla, ¿eh? Sí. ¿Hablas con mami? ¡Eh, que como sonríe, eh! ¡Qué sonrilla de pillín que tienes tú! Sí que tienes sonrilla de pillín, ¿eh? ¿No está muy espabilado? Sí, muchísimo. Va a envejecer igual de rápido que el padre. ¡Ay, qué bien! ¡Hola! Que te ponga un anuncio ahora mismo. ¿Has sido los dos? Sí, la verdad es que me han roto los llamas. Este genial calentador de espacio acaba de destruir la industria energética. ¡Oh, qué pena la ilusión! Calienta tu habitación en minutos por... ¡Mateo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es súper adorable, ¿no? Este niño. ¡Guau! ¡Mira cómo limita! Pero avanza muy rápido, ¿no? ¡Es súper inteligente! Familia, hemos entrado por... Ahora te imaginas que vamos a visitarlo este día yendo a un libro, una novela, ahí de... Están leyendo la relatividad de Einstein. ¡Ay, me habéis pillado aquí leyendo un poco! Para hacer una parada, para comprar unos libritos y hemos encontrado los libros de Karen. ¡Ahí son libros! Vamos a colocarlo. Oye, ¿les regalamos un librito también? Mío y se los firmó. Sí. Claro. Vale, me parece súper bien. Sí, sí, sí. Vale, este lo compramos, va. Y ahora hay que elegir más. ¿Qué más vamos a elegir, amor? Yo estaba pensando en regalarle una trilogía. Mira, aunque como seguramente sea lectora, siempre... O sea, lo agarraría con ticket regalo por si ya se los ha leído. Pero estos, los de Alina Not, que es una trilogía que no sé si están todos. Ahora lo miraré. Me parece... Sí, uno, dos y tres. Ah, pues sí, están todos. Yo me los he leído y Badass me gustó mucho. Así que, bueno, yo creo que es un acierto. Y es muy joven, muy entretenido. La prota es una Badass. Así que esto sí que me gusta en plan para regalar. Y son tres, así que le regalaría a los tres para que tenga la continuidad, ¿no? Que no se quede con las ganas de saber que está leyendo. Qué gusto está chupando, Tetita. Sí, sí, ¿eh? San Nicolás, todo lo pan. Todo lo pan. Ya estamos llegando. ¿Me marca cinco minutos? Me recuerda a Carapán, ¿no? ¿Cómo vas? San Nicolás, Carapán. Estás en tu ciudad, Teté. Carapares, Carapares, por todos lados. Hola, qué... Nah. Oh. Mi marido está parcando. ¿Ah, sí? Buenas. ¿Qué tal? Mucho gusto. Eh, se acostumbró muy bien al beso único, ¿eh? Qué idea. Y hay muchas personas, ¿verdad? Oye, qué bonita la decoración de la puerta de la iglesia. Sí, súper mexicana. Es muy colorida para ser una iglesia. Con muchas florituras, colores, muy mexicano, la verdad. San Nicolás. Y mira, aquí tienen también como... Otra capilla, ¿no? Sí, qué bonito. Como viene a muchísima gente, aquí se celebra la mesa. Ah, claro, porque no cabe él. ¡Hola! Te vas con decirte que este lugar ya va a cumplir 500 años. De hecho, tiene que ver mucho con un virrey de España. ¿Ah, sí? ¿Es algo que no es un virrey de España? Ajá. Pero, ¿por qué todos mexicanos se saben toza la historia al dedillo de cada cosa? ¿Ves esa valla de ahí? Esa valla la construyó Julio César. Hombre, pues no tenía ni idea nosotros. Madre mía, o sea... Es impresionante que... Pero tú pasas a México. Claro, como has parado a Mateo. Está súper sorprendido por todas las noticias. Es impresionante, de verdad. Madre mía, cuántos años tendrá. Está diciendo el bebé... El rey de España dice... Sí fui yo. ¡Ja, ja, ja! Y ahí han entrado en un pie... Es que los vestidos son de princesa total, ¿eh? Mira la puerta, ¿eh? Qué locura. Súper bonito, ¿eh? Volentino, bendice a tu pueblo. ¡Guau! ¡Ay, qué guay, del piño! Quiero cumplir 15 años. ¡Qué re linda! Claro, es precioso, ¿eh? Me encanta el vestido y no lo digo en broma. Qué guay, o sea, mis sobrinos se han ido delantito a ver cómo está la vestida de la quinceañera. Han visto a Chambelanes también. Sí, van todos muy guapos. ¿Chambelanes? Tengo muchas, muchas ganas de verla yo también, porque yo la he visto de espaldas. Me han dicho que tiene el vestido diseñado y personalizado a su gusto y está bordado a mano. ¡Guau! ¡Guau! Es blanco y con flores rojas. A mí es que lo rojo me encanta. La sangre de cordero degollado. Y me ha dicho que la misa va a venir una banda que nos va a acompañar hasta el restaurante. ¡Qué guay! Ahora sí vienen los chidos. Aquí viene mi chofer particular con el carro. El chofer de Mateo. El chofer de Mateo, nuestro, en general vuestro también, porque nos lleva a todos los sitios. Vamos a llegar parcado ahí. Me ha tocado dar una vuelta, he bajado por una calle por ahí y de repente todos los vecinos lo hacían así. ¿Por qué? Y yo, me dicen... ¿Se han sentido contrario? No, se atoran con un camión abajo del todo, vas a tener que dar la vuelta aquí en medio. Y en una calle súper estrecha. Y mientras llevaba a la policía, pero esos que van arriba con... Con la metrisa. ¿Todo te pasa a ti? Espera, porque creo que te han salido diez ganas más después de eso. Marjo nos está contando que este es un pueblo que tiene mucha historia y que fue muy importante para los zapatistas. Y además me ha dicho que aquí beben el agua del propio grifo porque todavía tienen un río vivo aquí en México. ¿Cómo se llama el río? El río Magdalena o el de los Inglés. Magdalena. Así que seguramente nos escapemos algún otro día para conocer más del pueblito. Y cuéntanos cómo va a ser los nices, qué tradición tenéis, un poco todo. Yo no sé nada. Un poco solo. Bueno, ahorita se celebra la ceremonia religiosa. Después va a llegar una banda. Esa banda va a tocar en la noche. Tiene como vergüencita, ¿no? Y vamos a ir andando, ¿no? Caminando. Con toda la banda por el pueblo. Sí, con toda la gente que nos gusta acompañar. ¡Guau! O sea, ¿se pueden unir ahí a escuchar la banda? ¡Qué bien! ¡Qué chulo! Y luego llegamos allí. ¡Qué guapo! Eso se ha unido el pueblo ahí, ¿eh? Sí, a mí eso es lo que me recuerda a los 15 años. Siempre a la comunión. A la comunión. A mí también me recuerda bastante a la comunión, la verdad. Como a esa gran fiesta que hacemos aquí solo en la comunión. Sí. Y ahí en los 15 años. Porque claro, creo que ya lo planteamos esta duda. ¿Se toma la comunión en México conforme aquí? Sí, ya que sí. Entonces son dos fiestas muy parecidas, ¿no? Cuando tienes 9 años y cuando tienes 15. Pero evidentemente con significados muy diferentes. Me refiero a lo que es la fiesta. Ah, ya me ha roto, al final. Por ejemplo, el vestido, la iglesia. A nosotros sería impensable que en un cumpleaños vayas a una iglesia. ¿A qué? Sí, la verdad es que eso es muy raro. ¿No? Bueno, será. Ya es, ya se suele entrar. No puedo responder nada, al final. No sé nada, yo tampoco. Me parece que ya se sirve la comida. La familia de mi cuñado son de la Huasteca de Veracruz. Ahora sí, del mero centro de la Huasteca. Y entonces va a ver unos guapanguers. Entonces van a tocar. Y parece que mi sobrina quiere bailar con su papá. Esos abuelitos guapanguers. Oh, qué chulo. O sea que vamos a ver un baile tradicional. Vamos a ver concreto todo, pero de todas las regiones encima. Así que lo vamos a tener súper variado. ¿Familia? Vamos a bautizar a nuestro amiguito. Oye, me muerde y todo. Está juguetón, mírelo, mírelo. Está intentando marcar y diciendo yo mando, ¿no? Gilberto te vamos a llamar. Hola, mi amigo Gilberto. Qué bonito. Nos hemos venido aquí porque Mateito estaba un poquito intranquilo. Aquí lo llevó tapadito, estaba dando vueltas en circulito. Hasta que se ha calmado porque tenía mucho espejo. Siempre en todas las misas siempre hay un niño que llora, ¿eh? ¿Te das cuenta? Y nos hemos tenido un trabajo Gilberto. Es muy majo, simpático. Solo quiere comer. Que va a salir ya. Por fin la voy a poder ver porque yo no la he visto de cara. Yo solo la he visto a la espalda del vestido. En rayita. Qué guay. Mateo se acaba de levantar en el momento justo en el que va a salir de la avenida. Mateo, que mejor vive. ¿También quiere saludarla? Claro. Mira qué guapos van. He visto chambelanes por primera vez. Los había visto por vídeo porque habíamos reaccionado a unos 15. Pero guau. Que se le ve el brillo a los ojos a los padres. Guau. Es espectacular. Vale, vamos a ir a hacernos una foto con la quinceañera. Qué guay. Qué guapa. Es una monjea. Qué guapa. Vale, que era princesa total. Vale, vale. Los chambelanes son los chicos que van con ella. Los chicos van detrás, ¿no? Que luego bailan con ella. Y van con... Van de charros. El vestidito que llevan ellos también. El uniforme que llevan también es súper bonito. El outfit. Lo que no sé y quiero que me resuelvan por los comentarios. Entonces, ¿quiénes son los chambelanes? Es decir, son familiares... Hombre, sí, eso sí. Que ya lo sabemos del final. Vale, problema resuelto. Si son familiares, son amigos, los selecciona ella. Los contratas, ¿no? Sí, de hecho. El vestido es súper chulo, ¿eh? El vestido, la verdad, es que es... Es muy bonito. Ay, qué vergüenza. Muy bonito, Delfina. Ellos van guapísimos, me encantan. Pero el vestido es precioso. Aquí como muchos han celebrado los 18. Es la mayoría de la edad. Y tampoco haces una locura así. Es un tan mono. Vamos a ir caminando y bailando. Se parece al tete un montón, ¿eh? Sí, sí, sí. Para el calor, pero... Va a estar la banda, creo que todo el rato. Yo alucino con esas cosas. ¿Me está gustando, cariño? Ah. Siempre intenta contestar, ¿eh? Como le brillan los ojos, ¿eh? Parecen dos canitas. Luis, ¿has visto nuestro video? Todo a tiempo. Ahora me pone más presión. Me tengo que comportarme mejor. No pasa nada. Muchas gracias por vernos, amigo. ¿Cómo está, Mateo? Míralo. Hay pendiente. Pendiente de todo. Pendiente de todo. Qué gusto que estén por acá, a este lado. Muchas gracias. Yo ya me voy a ir a ver una transmisión de vivo y donde estén. Voy a ir a verlo así. Anda, pues mira ese, Dios. Y tú estás en la banda, ¿cómo se llama? Oh, mira. Banda travieso. Oye, la chaqueta. Sí, sí, está bien padre, ¿eh? Con la banda ya. La chaqueta. Además, él va como de un juego distinto, ¿no? Se maneja, ¿no? La banda va tocando, va como supervisando. Es el jefazo. Es el travieso de los traviesos. Me siento una paparazzi. Oh, Dios mío, el fin tiene 15 años. No te he sido nada impuro, por favor. Pero parece más mayor, ¿no? Para que tenga 18 o 19. A ver, tanto no. A ver, tampoco tanto no. El fin, ¿por qué te estás imaginando ya para querer que tenga 18? ¡Compórtate! Arroba policía, por favor. Pero ir por ahí por la calle con tu bestia de 15. Esto es una mirada donde tiene que ser. Es como... Soy la reina esta del pueblo hoy. Sí, a mí también. Qué demay. Que sabe que uno, a nuestros seguidores, se me siente una paparazzi corrayendo para agarrar a la quintañera. Me encanta porque cada vez que celebramos a ambos es diferente. Cada familia lo hace de una forma y me encanta conocerlas. Todas las formas, ¿sabéis? Esto también se estirá muchísimo en España. El hecho de ir con la... Aquí se llama charangas. Aquí se llama banda, creo. Sí. Aquí se llama charanga. Y eso es súper típico en el grupo de nuestra zona. Eso me recuerda mucho a nuestra zona, ¿eh? Y mirad las fiestas, te pegas por la calle con tu charanga... De hecho, las fallas que a muchos les sonarán, que es esto que hacemos un monumento y luego lo quemamos, Pues esto, básicamente. Delphine, ¿cómo has resumido las fallas? Por favor, un monumento y luego lo quemamos, ya está. No, porque es para que les suene. Delphine, no, por favor, no me voy a poner aquí a explicar... Bueno, pero las fallas realmente empezaron en el 1744. Igual. Igual. Ricardo, ¿tú te vas uniendo? Y te dicen, va, me voy a marchar. Quien gusta acompañarnos, pueden unirse. Yo me uniría. Diría, oh, música. Por ahí va mi familia. ¡Ahí va mi familia! ¡Ahí va mi familia! a toda la gente del pueblo estamos pasando súper bien y el matéito se quedó dormido al ladito de la banda estamos presentes aquí ya nicolás trabajando van a través de sus amigos signos y romántico en el que gusto encontrármelos ya hace bastante tiempo y hasta apenas se me hizo conocernos cuando porque son reales a mí me da mucha pena cuando cuando ellos están como nerviosos y yo digo ay si no somos nadie de hecho la chica primera que le estaba explicando todo y ahí se notaba un poco nerviosa mira estamos yendo por unas callecitas encantadoras y las casas son preciosas osea mirad esto que bonito por favor son calles muy de pueblecitos muy bonitos muy bonitos que chulo porque nada hace poquito fue el 12 de diciembre estamos celebrando los 15 años el 15 de diciembre pero si que encanto que encanto mirad que bonito es un pueblo con mucho encanto en ese casita de hecho me recuerda mucho a guanajuato porque estamos como en un cerro y es todo su pie de bajar su pie de bajar su pie de bajar sus recuerdos estamos en el cerro total, míralo ahí yo me voy a un niño que es por matabril al mil que estabas tomando ahí que guay oye ahora la siga así pero tienes un cerro en el cerro ¿tienes hambre? ahora ya se supone que han llegado al salón ¿no? donde se celebrará ya pues la comida luego la fiesta porque era de la casa, de la casa a la misa, de la misa al salón al salón y luego ya no se que más va pero está muy guay que de la misa vayas ahí caminando por toda la calle hasta el salón me sorprende que todos están ahí como ansiosos de entrar a bailar y preparados calentando motores calienta que sales pero también te digo, esto para muchas chicas que les da pena como ser el centro de atención cuidado eh yo te he dicho antes de invitar a la plaza y he dicho, madre que vergüenza todo el mundo me está mirando esto hay mucha gente que no le gusta eso eh de más de 600 invitados, luego 300 y en mi boda fuimos 50 55 contando a los fotógrafos y todos que les pusimos una mesa ya para hacer muerto y todo jajajaja jajajajaja ohhhh oh no, que bonito voy a encender la luz porque es espectacular hola, que locura mis quince esos números romanos ya lo entendí, gracias, gracias no sé que harías un poco digo igual al final es Michu Michu que es Michu 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 que es Michu Michu Michi está muy bonito eh familia, nosotros nos hemos sentado lo primero que me ha llamado la atención es que hay muchísimas mesas pero cuando digo muchas puede que haya más de 60 mesas y te puedes sentar donde quieras donde cada uno se senta donde quiera y quiero que veáis la pista que hay justo en el centro lo de los felices que dice mía le están llevando un rango que lindo le están cantando un imante dice que está pasando pobrecito como agarre a su mano ¿qué pensabas? ojo mi sobrino el bebercios ¿qué te has pedido Peque? una cerveza barrilito se llama ¿te la has probado alguna vez? pues venga a ver qué tal barrilito por la forma ¿no? que graciosa me imaginas ¿eh? yo tampoco la probé esa ¿no? ¿está buena? a ver voy a probarla oye se llamaba barrilito por la forma ¿no? oh me dijo exactamente lo mismo que tú eh se llamaba barrilito por la forma yo no que conduzco Peque hasta el no ah ¿qué chat? si esto es un vlog ¿el vlog del chat? ¿el vlog del chat? ¿el vlog del chat? ¿el vlog del chat? ya acabas de empezar se me lengua la traba o Wherecha jajajajajaj ict envenidos a ver lo que sea es verdad que los los de serostiler son vivos luego te acostumbras a decir el chat el chat si la cual es como la comunión hasta con recuerdos y todo familia ahora la quinceañera está yendo mesita por mesita a saludar a todos los invitados así que dentro de poco nos tocamos no como mateo es que me ha dicho que te meto ahora cuántas cosas mi vida ya Muchas gracias Uy, qué amor Qué pequeñita es Vale, familia, yo fui a por el coche y por eso no estaba Vamos a darle los regalitos Son unos regalitos de parte de los cuatro Muchas gracias Gracias por venir, por tomar el tiempo de la realidad Me siento muy agradecida Bienvenida y espero que la disfruten mucho Ay, qué agradable la chica, eh No puedo parar, te comé La antigüita bonita La antigüita Ay, qué rico, no, no antojes, Stingus No, Stingus, que tenemos que ir a cenar ahora Qué bueno, Dios Qué bueno esto, este taco, tú Mira, 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 mira No pica, eh, la salsa esa que decís No, para mí no ha picado La boca sí me ha hecho agua A la doggy Taco tiene que cerrar, eh, tú Pero le falta el limón, le falta todo Cállate, cállate Voy a probarlo con limón, rebollita y solcita Familia, estamos comiéndonos unas carnitas espectaculares Se lo hemos dicho a la tía y Majo y nos ha dicho que ha sido su hermano El que las ha cocinado y el que las ha matado al puerco O sea, aquí lo han hecho absolutamente todo Y nos podemos llevar el florero, lo de las tortillas Lo ha hecho en Veracruz su hermana Está buenísima Oye, ¿qué está pasando? Bua, qué antojo de tacuitos, hermana Qué antojo de tacuitos Tenemos que ir otra vez a la taquería, eh Familias, se han ido las mujeres Y nos han ofrecido pulque y tequila El pulque lo lo probaste tú, ¿no? Sí Ese es el tequilita, a ver Es muy dulceo El sobrino lleva tres cervezas Se ha pedido un tequila con square Y tres pulques Miren los pulques ahí Cuando vengan las chicas lo probamos Bueno, sí, ya es rápido Muchas gracias, que me mandan Fanta de limón Y luego el pulque, ¿vale? El primero Fanta de limón Fanta de limón, que era el fanta de limón, ¿sabes? Es tequila No, sí, no sé No, primero el pulque Vale, familia, van a probar el pulque El pulque, si no recuerdo mal, es dulce Si tú bebes pulque, haces hijos automáticamente Mejor que en cuatro años, ¿no? ¿Qué tipo? Pero qué mini trago le has dado ¿Sabe? Bebe más Eh, eh, eh Eh, eh, eh Está muy dulce, eh ¿Ves? Sabe dulce, sí que lo que yo probé Está muy bueno Yo lo probé en una pulquería Madre mía, qué pulquería ¿Sabes dónde yo lo probé? Yo estaba comiendo en un restaurante Y de momento, un mexicano que pasaba por detrás Se sienta en la mesa A tomarse también el Un Un jarrito de no sé qué Y ahí hablando, hablando, hablando Dice ¿Ustedes están de visita por México? Y digo Sí Ah, yo me acuerdo, creo Estabas probando el mole, tú, ¿no? Estabas probando el mole por primera vez Y el hombre entró y le pidió al camarero Eso Un pulque Para que yo lo probase Es verdad Que luego el señor se sentó al lado Y estuvimos ahí charlando Qué guay Es verdad Recuerdes lo que ha dado Pero bueno, mi chica guapa Carmen se ha ido con pintalabios Y se ha vuelto sin pintalabios Es verdad ¿Qué ha pasado aquí, Carmen? Madre mía Se ha dormido Pero sigue agarradito a la tetita Afortunado De todas las personas de fuera Dicen que no se quiere dormir Yo Pues anda un poquito intranquilo Con los peditos y eso Pero ya Es como el papi Cariño, ¿han traído pulque? Oh, ¿puedo probarlo? Sé que es espirituoso, ¿vale? Y que lleva bastante alcohol Y eso es por sí O sea, no alcohol, pero Chao, hombre, pruébalo A ver, vamos a pruébalo Sabe a avellana O me lo parece a mí A mazapán, ¿no? A mazapán ¿Por qué mazapán? Me sabía a avellana Pero yo puedo tomar poquito Porque es espirituosa Así que no queremos que afecte Sabes, cariño, que es el chamacote Para hacer chamacos ¿Ah, sí? Nada, porque eso te entra tan suave Cuando ponen tu canción en la fiesta ¿Música en directo? No, la verdad es que Me imagino que habrán fiestas Que sean más humildes que esta Porque esta me imagino Que sea por todo lo alto Yo creo que habrá de todo, claro Dependiendo un poco Habrá gente que lo hará más Con su familia, menos gente Pues en vez de Contra tal y en vivo Pone a DJ Pen DJ Pen Drive Por eso digo Uy, música en directo y todo Al final el objetivo es disfrutar Y ya está Es una reunión, eh, si cada uno Claro Y mientras mi sobrino Aquí sigue A ver, ¿qué te has pedido ahora? Y bebiendo Es el catador oficial, eh Así me ha gustado, Izan Rosita ese Muy bien Está más suavecito A ver Yo quiero probarlo, este Este es de piñones Un rosita me llama la atención, eh Parece Petit Swiss, ¿no? Sí No me sabe a piñón El otro Me sabe a villana A mi sobrina le sabe a mazapal A cacahuete A cacahuete A piñones Uy, Izan dice Es más suavecito, eh Uy, cuando Izan dice Que ya está suavecito Es porque el que está suave es él Madre mía Suave, suave A ver Al final sí que se pensará Que era Fanta de Limón En el tequila Y se la beberá Como Fanta de Limón Para el chat Vale familia Le tocó el turno a mi sobrina De que pruebe el tequila No te vayas No te vayas de mi vida Ay, van a repartir un tequila por ahí, eh No puedo probar tequila, pero... Esa es muy típica esa botella aquí en España De hecho es de los tequilas más fáciles de encontrar ¿Eso es el cuervo? Sí Vale Chate, esta noche sí Ah, caray Está fuerte Pero no has bebido nada A mí ese tequila no me gusta mucho Me gusta el transparente El... El tostado no Y de hecho os voy a confesar una cosa En España El José Cuervo Te lo venden como el más flojito de todos ¿Como el más flojito? José Cuervo no... En España no está catalogado como... Ah, no, perdón En España te lo venden como un muy buen tequila Y realmente no es uno de los mejores tequilas Ah, eso es verdad Y te clavan, vamos Y es muy caro Tiene el precio súper alto Y bueno A todo esto lo importante es que a Delfina no le gusta el tequila tostado Le gusta el otro Por si alguien quiere pillar una botellita Es con sal y limón, ¿no? Vamos a probarlo Chupas a sal y limón Un momentito, me estoy acalorando Delfina, me voy a pagar un momento ¿Qué pasa? Porque estoy muriendo de calor Voy a bajar Claro, hablando de tequila Tequila, tequila te suben los calores Delphín Y ya que ha hecho este paréntesis al Delphín ¿Se acuerdan de la borrachera que se pilló la delfina? ¿Pero qué haces? Solo a base de tequila En México Bueno, tequila Tú te has emborrachado con todo lo que... Espectacular Te has empregado con todos los alcoholes que hay en este tema Pero que en México me bebí solo tequila, ¿eh? Bueno, no Perla negra también Pero en días diferentes Ajá El día del tequila fue el de la patata frita No sé qué es eso Pero bueno, va Mejor También fui una cata Es verdad ¡Qué guay! ¡Qué recuerdos! Me está desbloqueando esto ¿Qué hace? ¿Se está comiendo el limón de una? Es porque le ha salido muy fuerte O sea que cagón ¡Se hace red! ¡No se toma como un rojo! ¡Di que sí! He tomado el limón y luego la sal, ¿no? Van tomando fe ¡No, no, 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 no se muere eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi nos lo roban, no! Esto nos lo llevamos para casa Esto me han dicho que nos lo podemos llevar Porque somos los primeros en sentarnos en la mesa Así que... ¿Te imaginas que la camarera está retirando? Y aparte está bordando No, 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 que me la quiero llevar El salero y las flores ¡Oye, por supuesto! ¿Cómo has ido a levantar tú? Oye, qué pena Yo solo puedo beber agüita, ¿eh? Dentro de mucho tiempo podré beber... Pero no lo entiendo Porque estaba levantándole Se emborracharía, ¿no, Mateo? Yo creo que claro la leche Este pulque es chamaquero O sea, tal cual Lo he llamado chamaquero Y de... Parecería pulque la leche Chamaquero porque es muy afrodisíaco Así que ya saben Y yo... Y Cris dice Pues ponme más, ponme más Pero además que yo no estoy bebiendo nada Claro, de hecho, bebo agua Porque voy a manejar Todo se lo está bebiendo mi sobrino por mí ¿Eh? Yo estoy bebiendo agua Si ni se te entiende ya Agua, agua De hecho, cuando bebe Se te entiende mejor Menos por menos más Menos por menos más Y vais a tener que bailar Estilos mexicanos, ¿eh? Bueno, si también te conocen Por aquí Y su marido decía Decía que no era Mateo, ¿verdad? Decía que no era Y le digo Voy a saludarle Y le digo No, es que sí, sí son Y dice No, son Digo, ¿cuánto cuesta? ¡Ay, qué buena, señor! Y le digo ¿A qué se te parece ese muchacho? Ah, pues hasta me enfocó ¿Se acuerda? Sí Y este decía Que no Y que nadie Vas a ver Venga Voy a saludarle ¡Claro! Es que mona Es que las mujeres Siempre solemos tener la razón Ya ha habido P*** gente Que nos ha reconocido aquí Por cierto ¡Mateo! Soy la mamá Muy buena Que encantada Mío, mío Familia La señora súper emocionada Se fue con Mateo A presumirlo a la mesa Y de hecho Le decía Esa hija de una Youtube Esa hija de una Youtuber Y me decían Es usted la mamá Y yo Es hija yo Y lo ha llevado Hasta su marido De mira Este es Mateo Ya era más famoso Mateo Que cualquiera de nosotros Me ha encantado Me ha encantado la mujer Lo de Que ese Te ha apuesto Te ha apuesto Te ha apuesto Encantado Sigue viviendo Traga, traga, traga Pongo, pongo, pongo Te toca Venga, a ver ¿En cuánto tiempo? Una Dos Sí Preparate Calienta que sales ¿Cómo? Incastumar ¿Qué dijo esa mujer? Venga, va, dale Ay, que se vea Río Hola El Tete Si ríete 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 Pero no me está Niño Ay, que no lo toque Está haciendo la limpieza A ver, tal de nuevo Ah, para regular el pH ¿Sabes? Una Dos Y Ay, no me puede Es que la risa del Tete Es muy contagiosa La risa tonta ¿Cómo? Uy, esa cara Esa cara me ha gustado Está muy amplia Ay, que buena la risa delante Familia, viene música tradicional Los guapanqueros De la sierra de Veracruz Tamaulipas Toda la huasteca ¿No? Y van a tocar ahora en vivo Así que lo vais a ver A huasteca por tus hijos Madre mía, estos 15 años Tienen de todo ¿Estás lista, mi amor? Lista, más que lista Y para bailarlo también Porque la quinceañera Quiere bailar esto también Sus 15 Así que, bueno Vamos a ver cómo se baila A ver Mira Este baile no hemos visto nunca, ¿no? No ¿Has visto que cambia de voz? Sí, sí, sí Es raro, ¿no? Pero que tienen 15 años ¿Cómo puede bailar así? No, no, no ¡Bravo, bravo! ¡Bien! Eh, son diferentes, ¿no? Son las manitas que cantaba el Rey David. Y es un baile diferente también, ¿no? La familia no sabía que en la huasteca también tenían la canción de las mañanitas, ¿eh? El estilo de la huasteca que chulo. La familia, ahora la quinceañera va a bailar con toda su familia. Primero su papá. Se me canarieron y oigan los que voy a hablar. Que me la dejes oír, tal la queremos ver bailar. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Eh! ¡Esperante! ¡Cuánto pulque! ¡El bar, el bar! ¡Uuuuuh! Oye, pues qué divertido, ¿no? ¡Oh, este me deja… Me deja muy bien los pies, eh! Todo el mundo que sacan a bailar sabe bailar tan estupendamente. ¡Increíble! ¡Qué locura, eh! ¡Espetacular! ¡Vale, vale, que ahora empieza la gente a bailar! ¡Eh! ¡Espetacular! Es como un ritmo que tienen todos interiorizados en la cabeza, ¿no? Hombre, los pies lo hacen solo. Los pies lo hacen todo, los solos. Llega uno de nuestros momentos preferidísimos, que es la partida del pastel, no manchen. ¿Creen que habrá mordida? ¡Mordida! En la comunidad, en la comunión, en la comunión. La comunidad madre, mía, del fin. Con lo guapa que va, ¿no? Sí, también está, además, con la típica espada así más grande. Sí, de Scalibut. Igual sí mordidita, eh, pero suave, 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 que va muy guapa, eh. ¡Ella va a la partida del pastel duro! La verdad que va guapísima. Vale, pregunta para ti. ¿Crees que va a haber mordida al pastel? No sé, yo espero que no, porque va muy guapa, aunque sea muy divertido, pero va muy guapa. El maquillaje. El maquillaje, el pelo vestido, todo. Y con ese pastel, la hunda de entera ahí, eh, el pastel. La ahogan. Estas sí que son las mañaditas típicas, creo. ¡Fuertes aplausos! A ver, a ver. ¡Bravo! ¡Aloma se llama! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! No, no, no puede ser, eh. ¡Oh, se portaron muy bien! ¡Ah! Y le da un beso en el pastel de la boca. Se portaron muy bien. Así que ha habido, eh. Un poquito, un poquito. Han hecho el amao, eh. Sí, sí, sí. De la mordida buena. Los chambelanes te dirían malas intereses. Sí. Ha sido muy bonito porque estaba con tu familia, su mamá, su papá. ¡Qué guay! Y era súper ilusionada, cantando, sonriendo. En su vida especial. Uy, ¿as que lo pienso? La fiesta de 15 años es solo para las mujeres, creo. La quinceañera, jamás he escuchado. El quinceañero no lo he escuchado. Y trajes de quinceañero tampoco he visto. Seguramente no existiría. O sea, ¿será solo para las chicas eso? Creo que sí, porque el significado de la fiesta de quince años no es una simple fiesta. Es como que ya ha dado el paso y está preparada para ser una mujer. ¿Y el hombre que no es un hombre? El hombre nunca estáis preparados para ser un hombre. No, la verdad es que no. O sea, en pelillos, en los huevecillos, pero ahí ya... Ya puede hacerte una idea, pero... Ilusionada, cantando, sonriendo. Súper guay, la verdad. ¡Me ha encantado! ¿Lo has visto, cariño? ¡Qué bonito, me ha encantado que aparte de la mordidita luego le ha dado el beso al papá con... Con la nata ahí, eso. ¡Papel alice, qué bonito! ¡Pale, palomita, ya empieza el marco, así que...! ¡Ah, así que...! ¡Echale palomita! ¡Echale palomita! ¿Palomita es ella? Bueno, bueno, yo hago eso delfina y ya... ¡Está acabo ahogando! ¡Está acabo ahogando! ¡Está acabo ahogando! ¡Qué guay! Y de ese niño es un jovencito, ¿no? Sobre ellos, perdón. ¡Ostras! ¡Cómo los han llamado! ¡Ah, no me sabe el nombre! Eh... ¿Sobre los chicos? ¡Claro! ¡Ellos han puesto la rodilla y ella se sentaba así! ¡Y es un trono, tú! Ríete tú del trono de hierro de Juego de Tronos, ¿eh? Mejor un trono de... ¿Chelangues, han dicho? ¿Chelangues? ¡Ay! ¿Esa palabra, me refiero? Sí. ¿La han dicho por aquí, de hecho? ¡Ah! Bueno, la han dicho cuatro veces, la voy a decir. Sí. Pero como somos pendejos inmensos, pues nada. No nos acordamos. ¡Fuerte el aplauso para ella y para Paloma! Dios, es que literalmente te sientes como una reina este día, ¿eh? Una princesa. Una princesa. Hombre, yo creo que ese es el mejor día de la vida de muchas. Se lo recuerdo. A ver, yo creo que tiene que recordar luego al día de tu boda. ¿No? Su hija ya se ha hecho mujer. ¡Ah! ¿Has visto? Sí. ¡Qué bonito, por favor! ¡Guau! ¡Qué bonito, por favor! Por ser mujer, una Hello Kitty. A que lo quemes y pases de la niñez a la madurez. Y de repente, una Bratz. De primera, desde el momento sabe de la Hello Kitty un hombre. ¡De primera chamba! ¡Eso es después de celebrar la quinceañera ya. Sí, cuando ya eres mujer. ¡Exacto! Check it la vestidosa y aparece ya… Qué imaginación tiene los delfines, desde luego. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito y qué coordinado son. ¡Oh! Fue el coreógrafo del baile. Toda la coreografía ya estaba preparada. Desde luego, con la fiesta, se organizó el papá. ¡Wow! ¡Qué padre! Buena organización de ese papá. ¡Qué padre! ¡Qué buen coñones! ¡Qué padre el padre! Pero tío, yo digo este chiste asqueroso que voy a decir yo y mi hermana hace lo mismo. ¡Qué padre el padre! Somos bien pendejos, ¿eh? No, es que… sí. Es que a veces ser hermanos y pensar lo mismo… Somos como Esponja y Don Patricio que eran dos… Sí, yo soy como Esponja, ¿eh? Bueno, Patricio, me da igual. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Pero tú también no tendría cinco puntas, tendría seis. ¡Neeeee! ¡Nada, chile! Sería clamardo con la nariz, pero aquí abajo. ¡Nada! Yo estaba ganando porque además de dos agujeros tendría muchos más. Yo soy una esponja. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sigamos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Muchas! ¡Ah! ¡Nos ha parecido a Bimbú! ¡Vamos a pedirle una mano! ¡Ah! ¡Qué ocurrencia! ¡Qué ocurrencia! ¡El último juguete! ¡Por qué te han hecho dos puntas y yo os agujero! ¡Para su rendoña! ¡Un aplauso para que se animen a un gremio! ¡Vamos! ¡Y qué! ¡A mí también, venga! ¡Uh! Que te simboliza porque ella se está haciendo mujer con esta fiesta. Pues… Hola, 7.53 de la noche. A mí me ha encantado, la verdad. La verdad es que otra experiencia desbloqueada. ¿Qué va a pasar? Luego lo he desbloqueado. ¡Ah! ¡Oh, sí! 7.53 de la noche. ¡Qué metiche la señora! O sea, para bien, pero… Encima que está informando. Por eso. No, lo he dicho a malas, lo he dicho a buenas. Pero que un momentito… Sí, como tipo que escuchas y me meto en la conversación, ¿no? Sí, 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 sí. Mi palomita. Yo sé que el día de hoy le dedicaron este día especialmente para ella. Desde el día que abolició, se arreglaron. Fueron por un problema de detalle. Tuvieron el pensamiento de venir aquí y de apoyarnos. Les agradezco mucho por ese bonito detalle. Y pues que te puedo decir, niña, que sabes que hemos pasado por momentos muy difíciles hace poco de tiempo, todos los que nos conocen, sabíamos que estábamos pasando por momentos complicados por el estado de salud tuyo, pero Dios nos ha bendecido hoy. ¿De ella? Estamos aquí todos los que te queremos, tus amigos, tu familia, todos los que estamos siempre contigo apoyándote. Gracias en verdad por todo el apoyo. A toda mi familia, especialmente a mis padres, a mis suegros, a mis cuñadas, a mis compuños, a mis sobrinos, a mis hermanas. Y todos los amigos que hicieron posible también esto, que de corazón dieron un pedacito para que esto se realizara. En verdad, el aplauso es para ustedes. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a agradecerles en verdad a todos. Y especialmente a Dios, por darme la oportunidad de poder estar contigo y que sean muchísimos años. A mi esposa, que siempre ha sido el primer de Dios en mi familia. A mi familia, a mis hijos, a su mamá, a Sebastián. En verdad, no tengo palabras más que de agradecimiento para todos ustedes. Y en verdad que este aplauso sea de la familia, hermanas Guzmán, para todos ustedes, en verdad. Muchísimas gracias. Te amo, mi niña, mi casita hermosa, la que te puedo decir. Chao. Es que palabras bonitas, ¿es el padre? A la dos, 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 a la dos. A la dos, 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 a la dos. Te amo, mi amor, y siempre podré estar junto a ti, para ti, para ti. Todas las que te acercan. Fuertes aplaos, un padre. Ya está. A la dos, a la dos, a la dos, a la dos. Ha dado más Discurso y más sentimiento Siempre suelen tener fama de ser más fríos Sí, pero es que todos los papás Con las niñas Son su ojito derecho Por eso yo soy la preferida del papá del final Y turno Pero lo que ha dicho de la salud La verdad Es la preferida de punto Mira Mira Zinus, qué mono Ay, con el bebé Con su bebé Felicidades, Pablo, que enhorabuena Esta noche Pero antes de continuar Ha sido muy bonito Me ha encantado las palabras Las palabras de tus padres Agárrense porque esto Son esas Uh, por favor Si esto fuese el Gotalent Yo digo Mira qué de platos para frenar Bueno, Fairey, tío No hace falta, tenemos Fairey Sí, Fairey Fairey te interrumpió, güey Mucho más en agua fría Porque dura hasta tres veces más Con Fairey Celebramos los pueblos Pues le pondremos Fairey A los cubatas A ver si duran tres veces más Black opium And the new black opium Le parfum Yves Saint Laurent Vea, con velas ¿Vea, con velas tú? Eso quedaría bien Con las luces apagadas Ay, qué guay Pero qué chula da, ¿eh? Madre, es que no puede ser más princesa Sí, es totalmente de Disney esto, ¿eh? Es que... Lo que más me sorprende es que los bailes los ha hecho su padre ¿Qué es esto? Esta noche continuamos con la sorpresa No voy a visitar ni bien preparado Es que me han traído la tarta, ¿vale? Los maestros ya están preparados Corta el aplauso para ellos, amor, eh Bien, corta ese aplauso Qué bonito ha bailado, ¿eh? Ya estamos listos Qué bonito Carmen ha acabado con todos los dulces de la mesa también ¿Me han regalado? Bueno, no, no ¿Me han regalado una fiesta? ¿Me han regalado una fiesta? ¿Me han regalado una fiesta? Familia, madre y yo estamos muy atentos Porque hemos visto a los chambelanes Como que se han cambiado Chambelanes La novia, digo yo ¿Ves la novia? Es que... Ha entrado con un vestido en la mano No creo yo que se cambie, ¿no? A lo mejor él de la fiesta A ver si sí quiere hacer cambiazo Lo hemos dicho No había olvidado ya eso Me puse en la estrella Me puse en la estrella Me puse en los tacones Nananananana Es de marro, eh Y todos me han regalado Se ha cambiado, se ha cambiado Ese es más de fiesta, más corto, más de bailar Me ha gustado más el otro, eh Pero ese igual es tradicional de allí Puede ser Yo creo que es más para el baile, ¿no? Para los bailes Con la falda, para que gire Que también le queda precioso, eh No voy a decir que no Parece una muñequita Va a juego con los chambelanes De naranja también, banco ¿Eh? ¿Se volvió a cambiar? Si pareces Hannah Montana, tú Madre mía, ¿cómo bailan? ¿Pero qué es esto? Tienen una pila inagotable ¿Cómo se nos da igual? ¿Sigue bailando? Damos vueltas como peonza Sigue bailando Que la música no pare Son las cinco de la mañana Yo no he dormido nada Madre mía, tú, qué locura, eh O sea Yo también te iba a decir ¿Siguen bailando? Y bailar cansa muchísimo, eh Más a ese nivel La inagotable ¿Cómo se nota en son adolescentes? Dan vueltas como peonza Me encanta Yo creo que ni en mil años, amor Tú y yo bailamos Nada más Yo digo, ni en mis chistes Ni en mis peces Ni en mis peces Bailaría así Madre mía Bueno, después de todos estos bailos Y familia que me han explotado la gente Ahora viene Ay, sí, ¿verdad? Distinto paloma Y hay un pini en dentro Uy, qué guay Esto lo hicimos con todo cariño No lo tenemos preparado al cien Porque la verdad es que No enseñamos mucho ¿Qué será? Esa sorpresa Así es que les voy a pedir Un fuerte aplauso Para Paromita Para sus tías Para sus tíos Para sus primos Hacen el fuerte esfuerzo De estar aquí Guau, sí que va a ser toda la familia Y acompañarla en esta bonita tarde Así es que Disculpen lo mal bailado Pero lo vamos a hacer de todo el corazón Ahora van a bailar todos juntos O sea, la sorpresa es la colaboración de papá y de ella O que va a pasar ahora Ah, sí, todos Todos juntos Oye, toda la familia Es guay Me está haciendo mover el cuerpo a mitad bien Igual que tenías al papá de ti bailando Contigo O al final Yo con tu hermano por ahí Sinus también estaría por ahí bailar Me la pasaría súper bien ¿Qué está pasando aquí? ¿A la abuela por ahí? ¿A la abuela por ahí? ¿A la abuela por ahí? Los han dicho Todas las fotografías Las han hecho el padre Nerea, tercera vez Y ya nos hemos enterado El pool que empieza a afectar El pool que empieza a afectar Y mola Nos han dicho Es una cosa que hay que puntualizar Es importante Nerea, sal a perrear Y demuestra ahí Uy, la casualidad justamente No le temen a nada en esta vida Oye, los chicos perrean Que flipas en México, tío Bueno, puedes ser más española Por favor, tío Perdón Tío, los tíos perrean súper bien en México, tío Me quedo loco, tronco ¿Sabes o qué, tete? Es que el otro día No hice el mismo paso Madre mía Que españolizada ha sonado ahí Al final Sí Pues la neta Un poquito más de sonoro Como un México No es tu gusto Y el pendejo La neta estuvo brutal La neta estuvo brutal, tío ¿Sabes o qué, tete? Tronco Es que al final es muy de barrio Y yo siempre me río Porque es muy de barrio Uy, mía el padre Qué grande Hace así No, no Y lo mejor de todo Es que todo lo ha hecho el padre La coreografía Gracias Y súper contento, tío Súper contento Qué pasada de familia, la verdad Oye, no podía parar de sonreír Al ver a toda la familia Yo también De hecho me duelen el mofletes Vale, una cosa Que es que decía antes El señor que los presentaba a todos Que es que No lo habían ensayado mucho Que era algo más improvisado Sí, sí Menos mal Porque si no aparece aquí Vamos No puede ser Si esto es improvisado Y así como de última hora Espectacular Espectacular Qué familia tan hermosa Tan preciosa Tan todo O sea Veía al papá Y me emocionaba Solo de ver a un papá Tan volcado Con su hija Sí Y dándolo todo No sé Qué bonito Súper orgullosos Quiero tener una hija también Ya para hacerlo en los 15 años Sí, es verdad Pero vas a tener que bailar Y hacer todo esto también Por mi hija Si hace falta aprendo Hombre A practicar Señores El breakdance Al tete con esa cabeza Le puedes abrir Es fácil que le salga a alguien Hace un reto De 300 vueltas Y para un fidget spinner De estos, ¿sabes? Ayer no se llama Peonza Se llamaba trompo Como el trompo de piña ¿Sabes? Las piñas en la cabeza Y el trompo Por mi hija Si hace falta aprendo Hombre Con supuesto Aunque le pise dos pies Ay, el libro Que mona Pues sí Que mejor regalo Que firmar tu propio libro Sí Gracias por invitarnos Y bueno Que tengas Felices 17 Felices 18 Felices 16 Y ojalá nos quedamos En otros 15 años Oye, es muy linda, ¿eh? Me gusta mucho Sí, muy adorable Muy educada Qué chula, papá Fueron 50 minutos de vídeo Y se me pasaron como 30 O sea, se pasaron rápido Y han sido 50 minutacos de vídeo Pues a mí lo que más me ha gustado de todo Para así ya sintetizar todos estos 50 minutos Sí, hombre El fino de la chapa ya Lo que más me ha gustado evidentemente Es la parte de los bailes La verdad Es la más divertida Y la implicación del padre Y el discurso del padre Yo creo que le ha cambiado la visión Desde que pues la niña Por lo que sea, ¿no? Tuvo problemas de salud Yo creo que por eso el padre También está tan volcado Tan implicado, ¿no? Ostras, mira He podido celebrar los 15 años Y por lo que ha dicho en el discurso Puede ser que no lo hubiesen celebrado, ¿sabes? Sí, la verdad que sí Voy a valorar cada instante Que tenga con mi hija Sí A mí lo que más me ha impactado de todo Y en resumidas cuentas Es que esta fiesta Como que Te hace más fuerte los lazos familiares Con tu mamá Con tu papá Porque es como Tú eres la princesa Y todo el mundo quiere Que te sientas así Y me parece que eso es súper bonito Sí, Delfina Que te hubiese gustado Tener una fiesta de 15 años Pues sí, Delfina Me marcho, me marcho Porque nunca me la habéis hecho Bueno, pues dicho todo esto Esperemos que estéis muy bien Que os haya gustado Que feliz 2024 Aunque ya lo hemos hecho muchas veces Y ahora sí que sí Hasta pronto, Delfina Extraño Nos queremos guapos Darle un like Suscríbete No te pierdas nada No te pierdas nada A todas las chicas que están viendo esto Estoy soltero No, no es broma Pongan si han celebrado La fiesta de los 15 años Y cómo lo vivieron Y todas esas cosillas Y yo puedo fingir Que cumplo 15 años Va, cállate, Delfina